La fecha ya está y en el Club de Leones de Pérez Celedón están con todos los detalles de lo que será el Vali Familiar. La actividad es abierta a toda la población y la intención será recaudar fondos para la organización. La competencia saldrá de Gazotica y concluye en Bahía Uvita. Estamos en plena organización, todo marcha bien, salimos de Gazotica y la meta final va a ser en Bahía Uvita. El 22, que es el sábado de la noche, vamos a tener la junta de pilotos a las 7 de la noche en Plaza Monte General. Esperamos aproximadamente unos 100 vehículos inscritos. Es un rally familiar, como se dice, es un rally que va a velocidades bajas, velocidades iguales o por debajo de la permitida por la ley en las carreteras nuestras. Se pueden inscribir de manera individual o grupal. Tenemos también la modalidad que se puede participar de manera individual o de manera por equipos. Por equipos lo que se requiere son que 5 personas o 5 vehículos se inscriban como equipo y se toman los primeros 3 tiempos de los mejores vehículos para efectos de conteo. ¿Cuál será la premiación? Tenemos una premiación muy buena, tenemos 200 mil colones para el primer lugar, 100 mil colones para el segundo, 50 mil para tercero y premios en especies, llámese aceites, artículos para vehículos, cenas y demás para los primeros 10 vehículos. Aparte de eso, se realizan rifas para los que no son ganadores en estos primeros 10 lugares, pues tengan la oportunidad también de llevarse. A cada inscripción de vehículos se le va a dar una camiseta y pues lógicamente algunas cortesías de los mismos patrocinadores. El costo de inscripción por vehículo es de 10 mil colones. Los miembros del Club de Leones tienen inscripciones, también hemos dado a los representantes de los clubes de autos aquí del Cantón que nos están colaborando de manera muy significativa. Tenemos a clásicos japoneses, tenemos al Club Honda, al Mugen, tenemos a Toyota y ellos nos están colaborando tanto en la búsqueda de personas y empresas que están patrocinando como en la inscripción de los participantes. Con los recursos generados en esta actividad, el Club de Leones espera continuar ayudando a más familias.